1, 2, Irek Chos 1, 2, Irek Chos 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 3, 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 Irek Chos 4, Irek Chos Tabaco muy suave, lo que la demás no se atreve Siéntelo si va para traer mi party a esa cine, si es balayá Baila serena morena, baila que baila babalala Todos te quieren soltera, pero no saben que eres él A mostrar tu figura, bella silueta de piel bronceada al sol Sabes lo que tú tienes, te lo canto yo, mío, mío Baila babalaba, Nareke sees balaya La 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 Baila babalaba, Nareke sees balaya Lo que es se llama La 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 Come from the bar, me and the brethren we stand up by the power You don't say the girl is superstar, god man tell her come here You ain't a gala wh oil man, who'm a rear, all that man them come from everywhere Me link the bartender and me stand up close to her fender Anything she want me ass a ring Me don't want the gruffa boom Me don't want the gruffa leave She have me screaming palaya She don't want the gruffa Bala, 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 bala Capo es sinch palaya Y así se va de acá para allá Porque me quedara es sinch palaya Bala, 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 bala Yo toque sinch palaya Me have a boom ten a hot Money in a de pay Loos jumpin a de car And ride without break Bala, 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 bala De ver que es sinch palaya La 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 Te doy alga que siempre está la lluvia